Pocos meses de descanso y ya hay que seguir viajando. Nos fuimos directamente a Mi Mutual a ver qué nos prepara para el verano. Gisela te va a anunciar qué podés pensar y planificar para el verano. Destinos nacionales, destinos internacionales, destinos exóticos. Pero antes tenés un fin de semana largo el 15 de noviembre, así que planifica dónde podés tomar tus pequeñas primeras vacaciones. Desde mi viaje de Mutual a Ingeniería para este verano 2020 contamos con muchos destinos para poder viajar. Destinos nacionales, todo lo que es playa de Brasil y Caribe y también con lo que es destinos más exóticos. Para nacional tenemos una variada oferta en cuanto a salidas en bus, grupal y salidas en avión. Destinos, los clásicos como es Norte Argentino, El Sur, Córdoba, toda la zona de Mendoza, Bariloche, Cataratas. Lo que es Caribe y Brasil contamos con salidas en bus, grupal para el sur de Brasil, Canas Vieiras, la zona de Florianópolis, todo lo que es en avión más al norte, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife, Puerto de Galinas, Fortaleza. Y también las playas del Caribe que son un clásico para el verano. Lo que es México, República Dominicana, también Cuba, Jamaica, San Andrés, que es la zona de Colombia. Y también en destinos más exóticos, que está muy bueno aprovechar nuestro verano porque nos favorece en esos destinos el clima. Puede ser lo que es Tailandia, la zona de Egipto, India. Así que la verdad que una variada oferta para aprovechar para todos los presupuestos y siempre consulten porque se puede armar a medida el viaje que ustedes estén soñando. Bueno, muy importante tener en cuenta que contamos con una amplia financiación para que puedan realizar sus viajes. Todo lo que es para turismo nacional contamos con financiación ahora 3, 6, ahora 12 y ahora 18. También tenemos financiación con tarjetas de crédito y financiación especial para los afiliados a la Mutual de Ingeniería. Bueno, siempre nos pueden contactar en nuestra sede en San Jerónimo 3033. Estamos de corrido hasta las 16 horas. Y también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Así que bueno, no duden en consultarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!